¡Ey, ey, divina! Estamos sonando, 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 estamos sonando Martín Rosarios, activo como la divina Y su esposa Manuela también Estamos sonando, estamos sonando Estamos sonando, estamos sonando Estamos sonando, estamos sonando Nos sigue sonando, nos sigue sonando Nos sigue sonando, nos sigue sonando Nos sigue sonando, nos sigue sonando La chofre, la juventud, nos sigue sonando ¡Todas las mujeres! ¡Ey, ey! Divina Estamos sonando, estamos sonando Estamos sonando, estamos sonando Nos sigue sonando, nos sigue sonando El chilburn y el pala Y en el plan y el color El puerto rey En Miami y hasta en Ecuador Estamos sonando En cadena Estamos unando, estamos unando, estamos unando, en Puerto Plano, estamos unando, en Monteclí, estamos unando, en Taclí, estamos unando, en Bonap, estamos unando, en Sajón, estamos unando, y hasta Nueva York. Divinas por siempre. Divinas por siempre.